La gente entra, pregunta, está muy interesada en nuestros títulos y también tenemos de otras editoriales, entonces de pronto se van enterando de cuáles son los convenios que tenemos con otras universidades. Y lo último que presentamos fue el de los 45 años de la historia de la universidad. Después tenemos en una colección también de poesía. Tenemos varios títulos para este año, pero bueno, el de los 45 años fue como el que más repercusiones de pronto tuvo. Y estamos preparando algunos otros títulos con los que nos llegamos, como el Caterba de Fishoy, que nos llegamos para la feria, pero va a salir en cualquier momento. ¿Hay alguna temática que despierte mayor interés en la gente que se acerca a preguntar? No, no, por suerte tenemos académicos científicos, tenemos poesía, tenemos manual de cátedra, no, no, la gente es variado. ¿Y la gente de las instituciones educativas se acercan también a consultar alguna cuestión? Sí, 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 a la gente le interesa también el tema de donación, llenar sus bibliotecas con nuestros libros, hacer intercambios. Entonces tenemos desde los directores de colegios secundarios hasta bibliotecas de la región y otras editoriales independientes de pronto que quieren participar de nuestra librería.